a todos buen día, buen día, buenos días a todos, buen día, buen día muy buenos días, yo aquí con el despeluque total de mis cuatro pechitas que me quedaron después de mi pelo bueno, les quiero contar que por ahí ya estuve averiguando con dos amigas, muy muy buenas amigas que están usando unos productos super campeones, me los recomendaron, ya los encargué, me llega, yo creo que hoy o mañana me deben estar llegando, pedí de todo, les quiero mostrar porque ellas me recomendaron, me mandaron fotos les voy a publicar un par de conversaciones que tuvimos donde yo les hablaba de mi trauma por mi pelo corto, por mis cuatro mechitas y ellas me dijeron que no me preocupara, que de verdad con estos productos voy a sentir que el pelo va a crecer rápido pero además va a crecer sano, se va a fortalecer, va a recuperar el brillo bueno, mejor dicho, apenas me llegan estos productos que me han hablado maravilla yo ya los conocía hace muchos años, lo usé y ustedes saben que yo soy feliz, que yo vivo probando de todo que vivo usando de todo, que una marca, que la otra, que no sé qué que me recomendaron esto, que me recomendaron aquello bueno, yo creo que, como dice el dicho, en la variedad está el placer también voy a volver, voy a volverlos a usar porque las he visto, porque he visto los resultados en ellas